Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en Ocientos siete punto uno FM Radio Actual, hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio, y hacemos tu parodia, treinta minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Ya estamos aquí en Ocientos siete punto uno, ya la guitarra está sonando, ya el Campeche, Campeche está parodiando, viene la parodia Campeche, marque veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, para que gane, os pude a que se bote campana. ¿Qué es lo que anda diciendo la gente? Que ahora tenemos un presidente. ¿Qué anda diciendo la gente? Que ahora tenemos un presidente. Que la gente en la calle se nota feliz. Con don Guillermo Solís. Que la gente en la calle se nota feliz. Con don Guillermo Solís. ¿Y qué es lo que le dice? Que tiro la toalla, el cinco de marzo, don Johnny Araya. ¿Y qué es lo que le dice? Que tiro la toalla, el cinco de marzo, don Johnny Araya. Oiga. Juegue usted el número. ¿Cuál? El número que está de mola. ¿Cuál es? Ese es el setenta y ocho, setenta y ocho por ciento. ¿Qué le metió Luis Guillermo? A ese que salió huyendo. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue huyendo. Y como que yo le digo, esta vaina a mí no me causa risa. Y ese setenta y siete por ciento, por Dios santo, es una paliza. Paliza, paliza. Ahora sí. Y porque esto es en serio. Porque la gente condena y le llegan hasta el corazón que en el discurso dijo don Guillermo que va a combatir la corrupción. Que en el discurso dijo don Guillermo que va a combatir la corrupción. Y hoy esta historia sí es buena porque esta parodia no termina que acabar el chorizo de la troya y la famosa platina. ¿Cómo, cómo, cómo? Que dice que esta historia. Ya hay ingenieros para la platina. Dicen que hay hasta bárbaro ahora sí. ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Dicen que lo de la platina no es algo que se viene inventando, que tenían el remedio para ella, pero lo que querían es estar choriciando. ¿Cómo, cómo, cómo? Digo que ya le digo que esta vaina no se la vengo inventando, que había remedio para la platina, pero lo que querían es estar choriciando. Oigan. Oigan mi amigo campeche. ¿Qué cosa gordo? Vamos a saludar. ¿A quién? A los que están en línea. ¿En el Facebook? En paranduleado con el gordo. Están paranduleando dos ciento cuatro personas. ¡Qué bueno! Que están bien ligaditas en nuestra página de Facebook. Y por eso contento no nos vamos a los males, la gente nos sigue por las redes sociales. ¿Y cómo? Quiero decir que esto no es un vacilón. Llegó el campeche ni caparanduleando con el gordo. ¡Regalón! ¡Usted quiere ganar mi amigo! ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook. Paranduleando con el gordo. Ciento siete punto uno FM.